Buenos días, tardes o noches. Soy Blanca Montoya para continuar con la segunda parte de estas reflexiones sobre el humanismo mexicano. Según observamos en la primera parte, la diferencia entre la ideología conservadora y la de izquierda resulta muy clara. Aun cuando el conservador acepte que la libertad, la justicia, la responsabilidad, la verdad y la fraternidad y el amor al prójimo son valores humanos, en el momento en que no acepta que todos somos iguales, es decir, en cuanto niega el origen que da lugar a la existencia humana, todos esos valores se convierten en lo contrario. Esto lo reitero porque es muy importante que sepamos las razones por las que la derecha piensa como piensa, se expresa como se expresa y hace lo que hace, valgan las redundancias. El por qué miente y da argumentos falaces, por qué es hipócrita y simula y por qué finalmente puede llegar hasta asesinar con tal de eliminar a quienes considera inferiores. Consecuentemente, el progresista valida todos los principios éticos porque asume que la igualdad está en el origen, la semilla de la humanidad. Por tanto, sus ideas se relacionan con crear leyes que prevengan que todos y todas tengan derecho a la vida, al agua, a la tierra, a la salud, a la educación, a la recreación, a la jubilación, a la libertad, a la libertad de expresión y de información, a la justicia, al trabajo y a la vivienda, entre otros derechos. Y como decía José Martí, aludiendo a nuestra cultura, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, es decir, en un ser humano. El ideal de igualdad al que nos referimos en la primera parte ha evolucionado al concepto de equidad, en que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades en función de sus condiciones. La equidad se contempla en términos económicos, sociales, políticos, de género, de nacionalidad o religiosos. La izquierda combate la discriminación de todo tipo. Ideológicamente, fíjense, los regímenes que constituyen desigualdad estructuralmente son el imperialismo, la monarquía, el fascismo, el capitalismo y el neoliberalismo. Es decir, son sistemas políticos de derecha. Mientras que los de izquierda que plantean la igualdad de los seres humanos son el cristianismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, la democracia y el humanismo. Esto no significa que lo hayan conseguido, solo me refiero a las plataformas ideológicas de las que parten. Cabe mencionar también que muchos de los que se dicen de izquierda en realidad son de derecha, también discriminan. Y también sucede que algunos de los que están inscritos en la derecha, básicamente comparten más principios con la izquierda que con el conservadurismo y así. En fin, la cuestión es compleja. Ahora, otra diferencia entre izquierda y derecha es que la derecha otorga un estatus superior permanente y privilegios de toda índole en función de la riqueza material o la alcurnia de las personas dentro de la sociedad. Es estatus superior por su riqueza material o por su abolengo, por alguna cuestión de familias. Independientemente de cómo las hayan adquirido, ya que el dinero es un máximo valor. Por su parte, la izquierda otorga a determinadas personas un estatus superior, pero que es dinámico y temporal en función de la responsabilidad en condiciones específicas y siempre en beneficio del colectivo. Es decir, la izquierda no otorga privilegios, sino prerrogativas necesarias para que esas personas que tienen determinado estatus cumplan con sus funciones o bien para igualar las condiciones de unas personas respecto al resto de la comunidad. A ver, ejemplos del primer caso. Serían, si la comunidad está sufriendo una pandemia, ¿quién tiene el estatus superior? Pues es el experto en epidemiología. Si se trata de proveer de alimentos a la comunidad, son los agricultores quienes tienen el estatus superior. Si se trata de confeccionar ropa para el pueblo, son las costureras quienes tienen el estatus superior. Porque esto está en beneficio de la comunidad. Y si se trata de recoger la basura, que está ocasionando un ambiente antihigiénico para la población, pues son los recogedores de basura quienes tienen el estatus superior. De tal forma, se requieren de credenciales suficientes y validadas por la comunidad para adoptar estas responsabilidades mencionadas. Entonces, depende de las circunstancias, es que cada quien va adquiriendo estatus y va variando, se alterna, dependiendo de cuáles son las circunstancias que está viviendo la comunidad. Por ejemplo, un académico o intelectual no tiene por qué gozar de prerrogativos más allá de aquellas que competen a su especialidad y al servicio que esta proporciona al colectivo. Por lo tanto, en un momento dado, el campesino puede tener un mayor estatus que un académico por más doctorados que tenga. Y esto es según las necesidades del colectivo. El presidente de la república es quien tiene el estatus superior en su país, hasta que deja de serlo, porque es el constitucionalmente responsable de ejecutar las acciones pertinentes para la mayor suma de felicidad del pueblo, y este encargo es otorgado por la mayoría de dicho pueblo. Esto no significa que tenga prerrogativas más allá del resto de la población, pero sí aquellas que le permiten servir con mayor eficiencia a la comunidad que lo eligió. Consecuentemente, en toda sociedad humanista y democrática, quien tiene el estatus superior por principio es el colectivo, el pueblo soberano. No los individuos o grupos, como sucede en regímenes de derecha. En el caso de personas cuyas características personales las colocan en desventaja respecto a los demás, éstas habrán de tener prerrogativas que no privilegios que obedecen al principio de igualdad. Por ejemplo, si una persona tiene una discapacidad para caminar, ésta tiene derecho a una silla de ruedas y a que la viabilidad le sea facilitada. Una madre soltera tiene derecho a que se le apoye económicamente o en sus tareas para que pueda ella sola criar a sus hijos e hijas. Un joven o una joven de escasos recursos económicos tiene derecho a que se le otorgue una beca para que pueda estudiar o a que se le ofrezcan oportunidades de trabajo. Un adulto o adulta mayor tiene derecho a una pensión y a que se le facilite el transporte o se le considere en función del deterioro corporal propio de la vejez, ya sea dándole el paso o evitando que tenga que estar parada por mucho tiempo. Entonces, dicho lo anterior, la izquierda cumple con los principios éticos de la responsabilidad y la igualdad. La derecha, por el contrario, se opone a esas políticas, no quiere que apoyen a los más desfavorecidos. Otorga, repito, un estatus superior e inamovible y privilegios a quienes tienen riqueza material y dinero. Y no admite que las personas vulnerables o de escasos recursos sean apoyadas para igualar las condiciones y las oportunidades respecto a los demás, porque, reitero, no creen la igualdad de los seres humanos. La admiración a las personas dentro del pensamiento de derechos se da en función de su riqueza material, clase social o características físicas. La izquierda, no. La izquierda lo que admira es a aquellos que, ya sea por sus ideas o por sus acciones, han luchado en beneficio de su comunidad, de su país y en aras de un mundo mejor. Es decir, por aquellos que moralmente son superiores. Por tales razones, los conservadores admiran y defienden a los países ricos y con fenotipos étnicos de blancos, ¿no? Y desean que sean ellos quienes gobiernen a su propia patria, porque los consideran superiores. Mientras que la izquierda lo que admira y defiende es a los pueblos que sufren, que han sido saqueados por los imperialistas o por la corrupción, y a los pueblos que luchan por su emancipación, deseando que todos los países sean respetados en su soberanía. La derecha estuvo a favor del golpe de estado en Bolivia, asimismo el que recientemente hubo en Perú. Están de acuerdo en que destituyan a dirigentes indígenas, porque los ven inferiores, y les inventan toda clase de delitos para derrocarlos. No atienden cuando los golpistas masacran al pueblo. Eso no es de su preocupación. Entonces, es el racismo y el clasismo que les caracteriza a los conservadores. Por otra parte, a veces, en una ética interpretación humanista, al principio de no intervención que México ha cumplido, se ha antepuesto el de autodeterminación de los pueblos, buscando a toda costa mantener la paz y la seguridad internacionales, sosteniendo una primacía a la de los países débiles, ante las ambiciones expansionistas de las potencias imperialistas. Por eso, en un momento dado, nosotros sí opinamos respecto a otros países, porque estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos. Y en ese sentido, sí, opinamos y decimos lo que sentimos. Por ello, México intervino en la ocupación de Etiopía, por las fuerzas de Mussolini. Rompió relaciones con el régimen de Franco en España. Salvó la vida de Evo Morales de los golpistas y defiende al pueblo peruano que está siendo masacrado por reclamar elecciones ante la arbitraria destitución del presidente democráticamente electo. Bueno, Pedro Castillo, en Perú. Siempre recordemos que México ha sido ejemplo de humanismo en el mundo. Fíjense, fue México el único país que se opuso a la anexión de Austria a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Guerra Civil Española, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, recibió a miles de refugiados españoles que huían para salvar sus vidas y buscar un mejor futuro, entre ellos los niños de Morelia. México fue el único país que no rompió relaciones con Cuba durante el periodo crítico en los años 60. México recibió a miles, y recibe, de latinoamericanos que huían del Plan Cóndor, un terrorismo de Estado que a partir de 1975 se implementó por las cúpulas de una derecha dictatorial en Sudamérica con el respaldo de Estados Unidos, en el que se persiguió, se desapareció, se torturó y se asesinó a decenas de miles por pertenecer a movimientos de izquierda con el objetivo de erradicar a esos sectores políticos e impulsar un modelo económico que garantizara la acumulación de riqueza de los sectores conservadores con mayores recursos. Es decir, el neoliberalismo. Dentro del ámbito nacional, las y los mexicanos han dado muestras de solidaridad en todas las catástrofes nacionales, ayudando y sacrificándose por personas desconocidas. Aquí cabe recordar a las patronas que reparten comida y asisten a los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos sin mayor interés que la solidaridad. Es importante reiterar que el humanismo mexicano no se origina en la corriente humanista europea, sino que ya existía en la cosmovisión indígena y la noción del maíz a la que aludí en la primera parte, ya había un humanismo prehispánico que después de la invasión española pues converge con los valores cristianos del humanismo europeo. ¿Qué más humanismo o qué más cristianismo que el poema de Netzahualcóyotl? Amo el canto del cenzontle pájaro de cuatrocientas voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Decía José Martí que tenemos que conocer y recuperar nuestro pasado, nuestras raíces, para que nuestra América contemple un latinoamericanismo con independencia mental que respalde y se relacione con todos los países de la región. Por todo lo anterior, la cultura mexicana es de origen y esencialmente humanista y por tanto de izquierda. Los sistemas políticos de las sociedades alrededor del mundo están en consonancia con las condiciones climatológicas, mitológicas, económicas, históricas y culturales de las distintas regiones. De tal forma, la equidad guarda distintas prioridades según la idiosincrasia de cada pueblo, pero incluye además la influencia hegemónica externa. Las disciplinas más importantes para la evolución del ser humano hacia mejores condiciones de vida han sido la filosofía, la historia, el derecho, la economía y la política. Todas están íntimamente interrelacionadas. Por tanto, la formación política implica al menos un conocimiento general de estas materias. El estudio de la economía como tal comienza a finales del siglo XVIII. Esto no significa que antes no existiera. Obviamente, el ser humano tuvo desde su origen pues múltiples formas de administrarse económicamente para subsistir. Sin embargo, a partir de que se establece formalmente como disciplina de estudio, diversos autores se dedicaron a investigar y a estudiar los factores que incidían en la economía de los pueblos. Los más famosos economistas, comenzando con Adam Smith, fueron David Ricardo, Karl Marx, Maynard Keynes, Amelia Fletcher, Milton Friedman y Joseph Stiglitz, por mencionar algunos. No voy a hablar de teorías económicas porque no tengo suficientes conocimientos al respecto y no es materia de este curso. Lo que sí compete subrayar es que estas guardan relación con el interés particular y la inclinación política de sus autores. Porque, fíjense, no es lo mismo estudiar una materia con el solo interés de investigación científica que con el de identificar los factores de la pobreza y de cómo orientarla en beneficio del ser humano como lo hizo Marx. O con la idea de incrementar la riqueza de los capitalistas sin contemplar el bien común como lo hizo Milton Friedman. Es decir, cada una de estas investigaciones se hace en función de algo. Y este algo tiene que ver con su inclinación política o la de aquellos que lo patrocinan para que lleve a cabo esas investigaciones. Ahora, en este sentido, nuestro movimiento se preocupa por el interés común idea que viene de la visión comunitaria del mundo hispánico, la cual se plantea en la Constitución de 1917 considerando el subsuelo como propiedad de la nación, es decir, del Estado, obligado a regular y administrar la riqueza del país para que el pueblo todo sea dueño de ésta. Cabe señalar que en otros países como Estados Unidos, un individuo es dueño de lo que contiene el subsuelo de un terreno de su propiedad. Es una sociedad individualista. La nuestra no. La nuestra es como colectiva. En el humanismo mexicano, el presidente plantea la economía moral, aquella que no debe crecer por crecer, nada más para aumentar los capitales, sino que debe contemplar el beneficio de la comunidad, de lo que obtiene el pueblo. Otra de las ideas del humanismo mexicano proviene de la idea puesta en práctica por Václito de Quiroga de que se deben producir los alimentos que se consumen. Es lo que ha dicho el presidente. Tenemos que producir los alimentos que consumimos. Viene de ese espíritu humanista. 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 Gracias por ver el video.